La jueza Tener un hijo es una gran responsabilidad y conlleva claros deberes Uno de esos es la pensión de alimento Los invito a ver la nota de nuestra periodista Valentina Araya Y luego responderemos sus preguntas Cuando los padres se separan hay algo que hay que dejar en claro desde un principio Y eso es el tema de la pensión alimenticia Y es que aunque parezca obvio seguir preocupándose por el bienestar de los hijos Hay padres que se desligan completamente de ellos Algo que vive de cerca la mujer que le presentaremos A continuación Ahora estamos con Ana San Juan, protagonista de esta historia Que tiene un problema de pensión alimenticia con el papá de su hijo Que viene hace mucho tiempo, ¿cierto? Sí ¿Cómo fue el matrimonio entre ustedes? Tenía cosas buenas como cosas malas Pero no lo llevábamos Así que hubo engaños por ambos lados Luego de separarse, después de esos 10 años ¿Qué pasó? Tú fuiste a tribunales, le pediste de palabra que se hiciera cargo a los niños ¿Él accedió libremente? No, yo no hice nada Lo único que igual le reclamaba que él tenía que aportar para sus hijos ¿Qué respuestas obtuviste? Que él se iba a hacer cargo Pero él le iba a comprar lo que es mercadería Y un día yo dije, no tiene por qué ser así Fui y le puse una demanda Lo más importante es aclarar a la ciudadanía Que el proceso de pensión de alimentos No se inicia en la Policía de Investigaciones de Chile Sino que se inicia en el Tribunal de Familia De la jurisdicción donde yo resido Eso es un paso previo porque muchas personas creen que tienen que ir a hacer una denuncia Y no es el paso inicial para la pensión de alimentos Fuimos a tribunales Los juntaron La cosa es que yo no era mucha la plata que le pedía ¿Cuánto le pedía? Yo le pedía 80.000 pesos en ese tiempo Y él no pudo pagar 80.000 Así que me dijeron si me podía bajar Y me bajé y le preguntaron a él cuánto era lo que podía cancelar Y él dijo 64.200 ¿Con los tres niños? Con los tres niños ¿Cuánto tiempo cumplió? ¿Cuánto tiempo estuvo pagando la pensión alimenticia? Habrán sido 3, 4 años Pero cumplido así fueron como menos de un año Como él tenía que cumplir Porque después es que no me alcanza Es que depositaba así 15.000, 10.000 Cuando ya se han vencido todos los plazos Que el tribunal establece para regularizar este no pago La etapa final sería dirigir a la Policía de Investigaciones de Chile La orden de arresto, en este caso para el alimentante Que es quien no ha cancelado ¿Alguna vez tú tomaste una medida más drástica con esta situación? ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Mira, he ido una pura vez El año pasado a hacer una orden de arresto Y de ahí no he ido más El concepto correcto es arrestado y no detenido Entonces su condición es, efectivamente Esta medida de premio considera el arresto nocturno Que es pernoctar en dependencias de Gendarmería de Chile Por un plazo que comienza desde 15 días en adelante Eso es relativo, depende de lo que otorgue el tribunal Me da pena Realmente yo digo Pucha ellos Que deberían de tener a su papá cerca Que los apoye Porque no vamos a decir Que no se la puede Porque él, por lo que sabío yo De que él tiene una fábrica De muebles Cosa que él gana plata Nosotros vamos a ir a buscar a Mauricio Tenemos entendido que tú prefieres quedarte acá Porque es un tema que te complica Y porque la relación entre ustedes No es de las mejores Entonces vamos a ir nosotros Para ver qué explicaciones nos da este caso Y para escuchar también su versión Mauricio Acabamos de hablar con la pareja de Mauricio Quien dijo que iba a ir a buscarlo Para ver si podía conversar con nosotros Estamos esperando nuevamente Vinimos a buscar a Mauricio Y hablamos con la que creemos Es su actual pareja Quien dijo que lo iba a llamar Pero ya hemos esperado mucho tiempo Entonces lo que vamos a hacer a continuación Es llamarlo por teléfono A ver si nos quiere dar su declaración Por esta vía No sé, a Mauricio Que vive en la casa del frente suya No sé yo De la vida de él Nosotros le damos los buenos días Y nada más Ya Daniela vive ahí Aquí hay una mueblería, ¿cierto? Sí Sí Lo que pasa es que estamos buscándolo Porque hay una denuncia de pensión alimenticia Del caballero Un mujer, ¿sabe? Bueno, es de su casa nomás Pasa ahí nomás Pero nomás, no sé Isabel, ¿no dice no quiere referirse al tema? No ¿No? ¿Qué dice? Que... Es que no sé que yo no puedo dar a la gente Del chat ¿Ya? O sea, él no se quiere referir al tema Vengo de parte de Ana No queremos cohesionarte ningún problema Solamente saber si Él está dispuesto a pagar No es algo que le A lo mejor le interesa Resolver No Porque lo que yo sé es que Él deposita No tendría yo a nadie Ya Él deposita ¿Y él cómo es la relación Que tiene él con su hijo? No sé Porque yo no No me noto mucho Entonces no tengo ni idea Ya, entonces Él dice hasta el momento Que está depositado ¿Sí? ¿Sí? ¿No quiere? ¿No quiere? Ya pues Ok Muchas gracias Finalmente Isabel salió de la casa No quiso hablar delante de las cámaras Pero nos dijo que Mauricio no quería referirse al tema Y que estaba pagando Algo que se contrasta con las pruebas Que nos mostró Ana En que decía que No pagaba hace mucho tiempo Y que las veces que lo hacía No era el monto completo Este es otro caso de pensión alimenticia En donde el poco compromiso De los padres Siempre termina perjudicando A sus padres